Autoridades de la equipa rindieron homenaje al prócer de la independencia, Mariano Melgar, quien fue fusilado hace 200 años. La actividad se realizó en la Plaza Humachiri del distrito de Mariano Melgar. Luego se pasó a un desfile donde participaron diversos entes de nuestra ciudad. Sí, claro. Bueno, nosotros fuimos a la ciudad de Humachiri, allá en la provincia de Melgar. Partimos el día de ayer a las 7 de la mañana y en postas corrimos alrededor de 480 kilómetros con 12 atletas, 6 uneños y 6 arequipeños. Nosotros creo que hemos puesto de manifiesto que este es un homenaje a los jóvenes. Mariano Melgar fue joven. Con esto de la posta de Humachiri a Humachiri de aquí de Mariano Melgar, hemos demostrado ese valor agregado que debemos darle al deporte y a los jóvenes en todo el Perú. Hay que destacar que se realizó una encarrea de postas que comenzó en el distrito de Humachiri en Puno y culminó en la Plaza Humachiri en el distrito de Mariano Melgar, temiando a todos los participantes y al ganador de esta actividad. Es un compromiso moral. Nuestra institución está identificada con los valores arequipeños, por lo tanto, el día de hoy hemos participado para rendir nuestro homenaje a los 200 años del fusilamiento de Mariano Melgar. Nosotros queremos inculcarle a todos los jóvenes y a toda la ciudadanía el valor patriótico de Mariano Melgar. Él ofrendó su vida por nuestra patria. De ahí que su camisa blanca se tiñó del rojo de su sangre y nació en los colores del Perú. Juan Yerena dejó un mensaje recordando el vicentenario de Mariano Melgar. Y antes que me olvide, quiero testimoniar mi homenaje a mi Silvia. Así como Melgar tuvo su Silvia María Santos Corrales, yo tengo a mi Silvia, la señora doña Hilda Isabel Mesa de Yerena, mi esposa. Este año cumplo bodas de oro. A ella también le dedico este esfuerzo.